31 cosas de la vida de Raúl Velasco, legado, lado oscuro, amantes y humillaciones a artistas, y así fue su horrible muerte. Raúl Velasco fue el personaje más influyente del medio musical mexicano por casi 30 años. Como conductor del célebre programa Siempre en Domingo, entre 1969 y 1998, Velasco enviaba a la fama a los cantantes que gozaban de su simpatía y tenían algún talento para triunfar, mientras que otros desafortunados se marchaban humillados por las frases hirientes que solía pronunciar el presentador. Fueron famosos sus momentos incómodos en pantalla con Shakira, Thalía y otros artistas que estaban en sus comienzos. Conocía tantos secretos de las relaciones de los altos funcionarios del estado con las mujeres del medio artístico, que era espiado por los órganos de seguridad por temor a una confidencia que pudiera afectar al gobierno. Vamos a dedicar este video a la trayectoria artística de Raúl Velasco, el hombre que condicionó por casi tres décadas el medio musical mexicano a sus sonadas aventuras amorosas y a su lado oscuro, así como a las circunstancias de su muerte en Acapulco a los 73 años. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Lo apodaban el marino y el violeto en la escuela Raúl Velasco Ramírez nació en Celaya, Guanajuato, el 24 de abril de 1933. En el seno de un hogar de escasos recursos, la familia Velasco Ramírez tenía una tienda de abarrotes llamada La Violeta y Raúl ayudaba a atender a la clientela. Vines Cano, un amigo de la infancia de Raúl Velasco, dijo en una entrevista que en la escuela primaria lo apodaban el marino por su forma de vestir, lo que no era de su agrado. Su mamá lo sentaba en el mostrador de la tienda para vestirlo de marinerito. Su mamá lo sentaba en el mostrador de la tienda para vestirlo de marinerito antes de irse a la escuela. Luego sus compañeros le decían el marino, otros lo apodaban el violeto. Número 2. Fue víctima de acoso en la escuela y era un gran comedor de plátanos. Velasco no era muy aficionado a los estudios y alguna vez dijo que su educación se había quedado truncada en secundaria. Fue víctima de acoso por parte de sus compañeros de escuela, quienes lo molestaban por su menor nivel económico. Durante su niñez fue un gran comedor de plátanos y ya joven trabajó como ordeñador de vacas, mensajero, chofer y operador de tractor para ayudar a los gastos de la familia. Número 3. Comenzó su carrera en los medios como redactor deportivo. Raúl Velasco comenzó a trabajar en los medios de comunicación en su ciudad natal de Celaya, como redactor de una revista de deportes en la que escribía sobre Front Tennis, una de las especialidades de la pelota vasca a la que se había aficionado y practicaba a menudo. A los 20 años se trasladó a Ciudad de México y empezó a trabajar en el Banco Nacional de México. Igualmente escribía noticias y artículos deportivos y colaboró como editor de la sección de espectáculos en los diarios El Heraldo y Novedades. También hizo crítica cinematográfica para cine novelas, cine universal y cine álbum. Número 4. Comenzó como conductor de Siempre en Domingo, en diciembre de 1969. Después de trabajar un tiempo en televisión independiente de México, en programas como Domingos Espectaculares, Medianoche, Reseña Cinematográfica de Acapulco, El Tigre y Confrontación 68, Velasco recibió la oportunidad de dirigir Siempre en Domingo, la revista musical y de variedades con la que haría historia en México. La primera edición de Siempre en Domingo salió al aire el 14 de diciembre de 1969 por el Canal 4 de Telesistema Mexicano y cinco semanas después pasó a transmitirse por el Canal 2. En enero de 1973, las empresas televisivas, Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México se fusionaron, naciendo Televisa, que continuó con las emisiones. Siempre en Domingo se mantuvo en el aire hasta 1998. Número 5. Todo cantante que quería triunfar en México tenía que pasar por su programa. Prácticamente todos los artistas que triunfaron en México en los años 1970, 1980 y parte de los 90 fueron lanzados a la fama por Raúl Velasco en Siempre en Domingo. Casi se podría afirmar que Velasco decidía la música a pop que los mexicanos debían escuchar. Por su programa pasaban estrellas ya consagradas como noveles artistas que sabían que Siempre en Domingo era el primer filtro que tenían que superar para aspirar a la fama. Esta lista incluye a Vicente Fernández, Juan Gabriel, Luis Miguel, Thalía, Lucero, Yuri, Maná, Timbiriche y muchos otros solistas y agrupaciones. Número 6. Convertió a una y más en su frase emblemática. Cuando llegó a Ciudad de México a los 20 años, Velasco era algo tímido, por lo que se acercó al budismo y otras filosofías orientales en busca de ayuda espiritual. Durante ese tiempo se forjó su actitud positiva ante los inevitables reveses de la vida, que tiempo después cristalizaría en la frase que lo identificaba. Aún hay más. El presentador dijo una vez refiriéndose a su lema. Viene de la filosofía, porque cuando uno tiene un problema muy grande, decir esto simboliza que aún se tiene esperanza y que no hay que darse por vencido. Le sobraron ocasiones para pronunciarla, ya que la decía cada vez que Siempre en Domingo pasaba a comerciales. Número 7. Le dio a Shakira un incómodo abrazo. La colombiana Shakira se dio a conocer en el medio musical mexicano en Siempre en Domingo. Cuando entró al estudio de Velasco, la cantante recibió un abrazo del presentador, que la dejó evidentemente incómoda. Velasco empezó a alagar la carrera de la joven promesa de la música pop y le preguntó cómo hacía para atraer al público, con sus buenas vibraciones, lo que volvió a incomodar a Shakira. Sin embargo, la colombiana mantuvo su buen talante y dijo entre risas y con sentido del humor, será mi 1.62 de estatura, a lo que Velasco respondió, como los perfumes, chiquito y bien embotellado. Número 8. Presentó en Siempre en Domingo a celebridades internacionales. Durante 28 años, Raúl Velasco y Siempre en Domingo dictaron qué tipo de música debía consumir el país, promoviendo artistas tanto nacionales como internacionales. Durante años, los artistas extranjeros principiantes que querían recibir una oportunidad en el lucrativo mercado musical mexicano y los veteranos que deseaban afianzarse o reverdecer la Aurelis, tuvieron en Siempre en Domingo prácticamente la única puerta de acceso a México. Por el programa de Velasco pasaron una repotenciada Tina Turner y una jovencita Whitney Houston, así como las Spice Girls y un noventero Sting. Incluso la afamada banda británica de Rockleck Zeppelin pasó por Siempre en Domingo, algo que quizá muchos de sus fanáticos no sepan. Número 9. No hizo comentarios hirientes cuando presentó a Tina Turner. Si bien Raúl Velasco solía hacer comentarios lacerantes y a menudo humillantes sobre los artistas que iban a su show con la reina del rock, hizo una excepción cuando la cantante fallecida, en mayo de 2023, se presentó en su programa. En esa ocasión Velasco dijo entusiasmado, a sus 44 años de edad, es indiscutiblemente el gran fenómeno artístico internacional, una mujer que envuelve con su fuerza y su encanto a grandes audiencias como toda esta. Si yo les presento a Anna Bullock, no saben quién es, pero universalmente respetada, admirada, querida y ovacionada como la reina del rock, Tina Turner. En esta edición de Siempre en Domingo realizada en Miami, Turner interpretó uno de sus grandes éxitos, We Don't Need Another Hero, tema principal de la película Mad Max, más allá de la cúpula del trueno, estelarizada por Mel Gibson y la propia cantante. 10. Joan Sebastián le hizo pasar un mal momento y Coque Muñiz se llevó un buen regaño El cantante y compositor mexicano Joan Sebastián hizo pasar a Velasco uno de sus momentos más incómodos frente a las cámaras, cuando le recordó al conductor en una transmisión en vivo las veces que lo había rechazado al comienzo de su carrera. Según Joan Sebastián, siempre le respondían que el presentador estaba muy ocupado. En cambio, Coque Muñiz se llevó un buen regaño de Velasco cuando éste le reprochó su atrevimiento de hacer playback, en vez de cantar en vivo. El presentador le dijo al hijo de Marco Antonio Muñiz que no podía tener favoritismos, exigiéndole que actuara con naturalidad como los demás artistas que participaban en Siempre en Domingo. 11. Le dijo corrientota a Thalía Cuando Thalía comenzó como solista después de su etapa en el grupo Timbiriche, Velasco le dijo Has tenido una evolución mucho, muy grande. Este atuendo que tienes ahora corresponde a la de una chica joven, alegre. Te quitaron lo corrientota con el atuendo que te habían puesto el primer día. En otra emisión de Siempre en Domingo transmitida desde Acapulco, el afamado cantante Luis Miguel coqueteó con Thalía, dándole varios besos. 12. Rechazó a Ricardo Montaner en su primera presentación en Siempre en Domingo El cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner, que se convertiría en un buen amigo de Velasco, relató que el conductor canceló su primera presentación en Siempre en Domingo, porque llegó con una vestimenta totalmente informal, de pantalones deportivos y en tenis. Meses después, Montaner volvió al programa de Velasco, ocasión en la que el presentador dijo, Esta noche él vuelve, estuvo en el mes de abril y públicamente descubrí después de un tiempo la capacidad que tiene como profesional, como cantante. 13. Aplastó a un cantante apodado Zorro en su debut Velasco dejó humillado y sin palabras a un cantante de nombre artístico Zorro, al decirle, Zorro, te lo voy a decir, no me puedo quedar con las ganas. Me parece que usted no es una gente auténtica, que no es natural, que es muy afectado, poco sofisticado y yo no le considero por venir dentro de este negocio. No sé si estoy en lo cierto o no, creo que no puedo darle al público gato por liebre. Si creo que es bueno, lo tengo que decir. Si creo que no es muy bueno, también lo tengo que decir. 14. Se tuvo que disculpar con Zorro La humillación a Zorro no fue del agrado de un alto ejecutivo de Televisa, amigo del cantante que tan mal había impresionado a Raúl Velasco. El ejecutivo le reclamó al conductor su brutal comportamiento y exigió la presentación de una disculpa. Fue así como Zorro recibió una inédita segunda oportunidad para los fracasados en Siempre en Domingo. Velasco dijo después, Yo pienso que cuando uno se equivoca hay que pedir perdón, y por eso lo invité al segundo programa, no tanto para que cantara otra vez y tuviera la oportunidad, porque de todas maneras no cantaba, sino que para públicamente ofrecerle una disculpa. 15. Lanzó el festival Juguemos a Cantar En 1981, Velasco, Alberto del Bosque y la discográfica Discos Mozart se asociaron para producir un festival anual de jóvenes talentos de la canción, con niños de hasta 13 años de todo México. El festival llamado Juguemos a Cantar contaba con el respaldo promocional de Siempre en Domingo, y las canciones interpretadas debían ser inéditas. Los jurados evaluaban tanto la calidad de la composición musical como la vocalización del intérprete. Gracias a este festival se dieron a conocer futuras estrellas como Lucero, Thalía, Edith Márquez, Eduardo Capetillo y Lorenzo Antonio. Los ganadores obtenían un premio en Metálico, tres apariciones en Siempre en Domingo y una sesión de grabación con la disquera. 16. Fue acusado de un acto de racismo Mientras Velasco era exaltado y adulado por muchos medios y periodistas del espectáculo, otros destacaban los aspectos negativos sobre su trayectoria. En uno de estos relatos, el presentador fue acusado de protagonizar un episodio de racismo en el programa Juguemos a Cantar, en el que habría perjudicado deliberadamente al niño de piel oscura, Juanito Farías, en favor del niño Lorenzo Antonio, que era el de su preferencia. Mientras Juanito cantaba, la pista de su canción, Caballo de Palo, sufrió una interrupción de la que Velasco fue acusado. 17. Fue una de las grandes figuras del Festival Oti El Festival Oti fue un certamen musical que se celebró entre 1972 y 2000, en el que participaron los países latinoamericanos, España, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Antillas neerlandesas, Aruba y Guinea Ecuatorial. Tenía un formato similar al del Festival Eurovisión, en el que cada país participaba con una canción y el ganador se seleccionaba, al comienzo por votación del público vía telefónica y después con jurados y otros medios. México fue sede del Festival Oti en seis oportunidades y en las cinco primeras Raúl Velasco actuó como presentador para la última edición del certamen, celebrada en Acapulco en el año 2000, ya Velasco estaba fuera de la televisión. 18. Fue espiado por la Dirección Federal de Seguridad Durante más de tres décadas, Velasco fue uno de los personajes más influyentes de los medios de comunicación mexicanos, y algunos artistas y antiguos colaboradores dieron testimonios calificándolo de «déspota» y «todopoderoso». El portal Yahoo Style dijo que tenía el poder de decidir quién sí y quién no entraba a los hogares a través de la pantalla chica. Esta capacidad de influir en las masas hizo que fuese objeto de interés por parte de los órganos de seguridad del Estado para incluirlo en su lista de espionaje. Tras llegar a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador ordenó desclasificar archivos de inteligencia copiados durante 40 años, y en ellos aparece Velasco como espiado. El espionaje fue realizado por la Dirección Federal de Seguridad, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, que hacía seguimiento a las personas con capacidad para poner en riesgo la estabilidad del gobierno. Número 19. Promovió la carrera artística de familiares y amantes de altos funcionarios del Estado. Aunque Velasco nunca fue considerado propiamente un peligro para la seguridad del Estado, era conocedor de secretos de famosos personajes del medio artístico, relacionados con funcionarios del alto gobierno, lo que constituía un riesgo de escándalos que podían salpicar al Estado. Tras la desaparición del órgano de seguridad, se supo que no solo políticos y empresarios eran vigilados, sino también las principales figuras del espectáculo, entre las que estaba Velasco. En la vasta red de influencias que tejió como personaje público, Velasco hizo un sinfín de favores a funcionarios del gobierno, promoviendo la carrera artística de familiares y amantes, a los que el programa siempre en domingo podía catapultar a la fama. Número 20. Recibió amenazas de que moriría frente a las cámaras de televisión. Cada paso que daba Velasco era controlado por la inteligencia gubernamental, y su teléfono fue intervenido, guardándose archivos con la información considerada delicada. Se sabía que cualquier indiscreción podría poner en riesgo la carrera de algún político. Las acciones de seguimiento por parte del gobierno eran conocidas por el presentador, que no se sorprendía cuando en el estudio de Siempre en Domingo se presentaban agentes encubiertos. Los archivos revelan que Velasco recibió amenazas de muerte, incluso algunas que señalaban que lo matarían en medio de su propio show. El diario El Universal informó que solo en el año 1974 fueron interceptadas ocho llamadas telefónicas a Velasco, que aseguraban que moriría frente a las cámaras. Las protestas en su contra realizadas por la comunidad gay por sus fuertes posiciones homofóbicas también aparecen en los archivos desclasificados. Número 21. ¿Por qué cancelaron Siempre en Domingo? El último Siempre en Domingo fue emitido el 19 de abril del año 1998. A principios de ese año, Raúl Velasco anunció que necesitaba someterse a un trasplante de hígado debido a una hepatitis C que padecía, por lo que la conducción del programa sería asumida por su hija, Karina Velasco. Sin embargo, el cambio de presentador no fue bien acogido por el público, y el programa, que durante su apogeo duraba entre cuatro y nueve horas, empezó a perder audiencia y a resultarle poco atractivo a los artistas consagrados. Velasco y su hija despidieron el programa después de 1480 emisiones que ocuparon 10.000 horas y atrajeron a 350 millones de espectadores en México y el resto del mundo. Número 22. Talía cantó con mariachi por primera vez en televisión, en el último Siempre en Domingo. La última emisión de Siempre en Domingo se realizó en un repleto Teatro Aldama de Ciudad de México, y una de las sorpresas fue Talía cantando Amor Eterno con un mariachi, la primera ocasión en la que cantaba en televisión acompañada con una de estas agrupaciones. La cantante expresó, yo no sé cómo darte las gracias, y la única forma que tengo para hacerlo es cantando, que es lo que más amo en la vida, y lo voy a hacer de una forma que nunca antes había hecho en televisión, con un mariachi. Y agregó, me da mucho orgullo cantarte, Raúl. Esta canción que yo sé, es una de tus favoritas, una de tus consentidas, una de tus 15 grandes. En este momento y en este lugar, mi alma con el alma de muchos seres humanos se une para pedir por ti siempre. 23. Se afirma que la verdadera causa del Sierra de Siempre en Domingo fue un problema legal. Raúl Velasco llegó a la conducción de Siempre en Domingo bajo el paraguas de Emilio Azcárraga Milmo, más conocido como el Tigre Azcárraga, el todopoderoso personaje de la televisión mexicana. Con el apoyo del Tigre Azcárraga, Velasco se convirtió en el máximo juez de los cantantes mexicanos, con el poder de abortar carreras cuando un artista principiante no le simpatizaba o no evidenciaba suficiente talento. En 1997, a pocos meses de morir, el Tigre Azcárraga entregó la dirección de Televisa a su hijo, Emilio Azcárraga Jan, y éste decidió recortar la duración de Siempre en Domingo, generando fricciones con Velasco. El presentador entabló una demanda contra la televisora y las partes llegaron a un acuerdo para cesar el programa en 1998. 24. Se casó dos veces y se le señalaron varias aventuras. Velasco se casó muy joven con Hortensia Ruiz, con quien tuvo a sus hijos Raúl, Claudia y Arturo. Tras separarse de Hortensia, en 1974 contrajo matrimonio con la alemana Dora Klokow, con quien tuvo otros dos hijos. El segundo matrimonio del conductor duró hasta su muerte, en el año 2006. Aparte de sus relaciones conyugales, el presentador fue relacionado sentimentalmente con varias mujeres del medio artístico. Debido a las frecuentes presentaciones de Yuri en Siempre en Domingo, surgieron rumores de una relación de Velasco con la cantante, cuando ésta todavía era menor de edad. Incluso se llegó a asegurar que el presentador estaba en planes de divorcio para casarse con Yuri. Número 25. Supuestamente sostuvo relaciones amorosas con la India María y con Rebeca de Alba. La comediante María Elena Velasco, más conocida por su nombre artístico de la India María, sin relación familiar con Raúl Velasco, llamaba a mi güerito al presentador en Siempre en Domingo, y corrieron rumores de un amor furtivo entre la pareja. En 2019, una mujer de nombre Mirna Velasco apareció en los medios afirmando ser hija de Velasco y la India María, aunque sin presentar pruebas de la filiación. Durante la última etapa de Siempre en Domingo, la actriz, modelo y presentadora Rebeca de Alba, segundo lugar en La señorita México de 1985, se sumó a Velasco en la conducción del programa, y surgieron especulaciones sobre una aventura amorosa entre ambos. 26. Maniobró para salvar a su hijo de un problema legal. En diciembre de 1989, el músico y cantautor argentino radicado en México, Laureano Brizuela, fue arrestado al llegar al aeropuerto de Ciudad de México, procedente de Miami, acusado de evasión fiscal. Salió libre cuatro meses y medio después, y su carrera artística en México quedó arruinada. El llamado Ángel del Rock acusó a su representante, Raúl Velasco Jr., hijo del presentador, de haberle defraudado 400.000 dólares por concepto de ventas y presentaciones. Al parecer, el famoso conductor movió sus influencias en el gobierno y el aparato judicial para que toda la culpa recayera en el músico argentino, librando de problemas legales a su hijo. Finalmente, Brizuela fue declarado inocente. 27. Le resultó humillante pedir una nueva oportunidad en la televisión. Tras la salida del aire de siempre en domingo en abril de 1998, Velasco le vio el rostro al desempleo por primera vez en varias décadas, y según él mismo declaró, vivió un periodo muy complejo porque tuvo que apartar su ego para hacer repeticiones en busca de una nueva oportunidad en la televisión. Sobre esta etapa de su vida dijo, No pudo retornar y, según personas cercanas, estuvo muy deprimido durante un tiempo hasta que empezó a hacer radio y a escribir. 28. Fracasó en su programa de radio. Tras casi tres décadas al frente del programa más longevo en la historia de la televisión mexicana, a Raúl Velasco le tocó a los 65 años de edad la tarea de buscar otra cosa que hacer. Gaudelia Díaz Romero, más conocida por su nombre artístico de cristal, fue una de las personas más cercanas al presentador, y transcurridos algunos años del fallecimiento de Velasco, hizo algunas confidencias sobre los últimos años del famoso personaje. Tras salir de la televisión, Velasco inició un programa radial, que no cumplió con sus expectativas, ni con las de los oyentes. Sobre esto, Cristal dijo, Yo fui a su programa de radio y al final me dijo que estaba muy triste, deprimido, ya que gente de siempre en domingo lo desconocía, incluso ya ni le tomaban las llamadas, no me habló de artistas. 29. En sus últimos años, salía a caminar para mitigar los efectos de su deteriorada salud. La cantante Cristal igualmente reveló que se encontró con Velasco en la calle en varias oportunidades, añadiendo que en sus últimos años, el presentador salía a caminar para contrarrestar un poco los efectos de sus problemas de salud. Me lo llegué a encontrar en el parque Papagayo, y siempre me felicitaba por hacer ejercicio, pero él nunca me quiso contar sobre su enfermedad, ni problemas que tenía. 30. Publicó el libro, Reflexiones para vivir mejor cuatro años antes de morir. En 2002, Velasco publicó el libro Reflexiones para vivir mejor, compuesto por una serie de relatos y reflexiones en las que el presentador hace referencia a diversos aspectos de la vida espiritual. La reseña de Amazon sobre el libro dice, Reflexiones es un compendio de relatos que ponen en perspectiva los valores humanos universales que trascienden religiones, ideologías y costumbres sociales en general. Por medio de esta selección de metáforas, fábulas y narraciones breves, Raúl Velasco nos invita a la adopción y práctica de dichos valores como vehículo de inspiración, de enaltecimiento espiritual y de mejoramiento de nuestra calidad de vida. 31. Murió por problemas hepáticos. En la década de 1990, Raúl Velasco fue atacado por el virus de la hepatitis C, una infección asintomática. En su primera etapa, de la que se tenía poca información en aquel tiempo, y que causa cirrosis hepática, y eventualmente insuficiencia hepática y cáncer de hígado. Al parecer, el presentador contrajo la infección a través de una transfusión sanguínea. La enfermedad obligó a Velasco a separarse de su programa, y en 1998, después del cierre de siempre en domingo, le hicieron un trasplante de hígado, que le ocasionó otros contratiempos de salud, como dolores abdominales y problemas cardíacos. Raúl Velasco murió en su casa de Acapulco, Guerrero, el 26 de noviembre del año 2006, a los 73 años. Los medios de comunicación se han diversificado tanto, que ya resulta casi imposible que un solo programa absorba abrumadoramente la audiencia de un país, y se convierta en un elemento condicionante de la cultura nacional. Sin embargo, entre las décadas de los años 1970 y 1990, Raúl Velasco y su programa Siempre en Domingo desempeñaron ese rol en la sociedad mexicana, marcando toda una época. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 31 cosas de la vida de Raúl Velasco, legado, lado oscuro, amantes y humillaciones a artistas, y cómo fue su horrible muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.